La pandemia de COVID-19 no impidió que los alumnos de un colegio en Monterrey festejaran su graduación. Y es que maestros y padres de familia organizaron una caravana para que los recién graduados celebraran la culminación de sus estudios de primaria. La ilusión de ellos es vernos, es decirnos adiós, es concluir con este ciclo escolar, de la manera más alegre que podamos. Muy entusiastas, todos bien contentos, bien alegres, las mamás puestísimas para hacer esta caravana y celebrar con mucha alegría la celebración, celebrar la graduación de nuestros hijos. Los menores recorrieron las calles aledañas a su colegio y guardando la sana distancia se despidieron de sus maestros y compañeros. Me siento muy contenta porque a pesar de lo que estamos viviendo pudimos estar aquí y aunque no nos podamos abrazar, no nos podamos tener ese contacto físico como quiera, a través del contacto visual se siente ese cariño que tenemos entre todos. Los niños temían no poder festejar este importante momento en su vida. Yo no esperaba graduarme ahorita. Que por todo lo que estamos viviendo, yo nada más pensé que ya iba a terminar sexto y ya iba para secundaria, pero la verdad no creí que me fuera a graduar, pero fue muy bonito todo lo que hicieron por nosotros. Parte de adaptar la celebración a esta época de contingencia fue el uso de un cubrebocas conmemorativo que guardarán como recordatorio de que a pesar de la adversidad pueden lograr sus metas. Con imágenes de Josué Ibarra, Telediario David Cáceres.